hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de kx contenidos bienvenidos a una nueva edición del reto de los 10 discos favoritos hoy mi invitado es leo costa él es músico es productor ha sido integrante de proyectos como octaphonic el proyecto del querido nicolás orin ha editado discos como por ejemplo mudo casete de verano y su último lanzamiento es un ep llamado unos temitas editado el año pasado todo eso lo pueden escuchar y disfrutar en spotify y hoy es el invitado del reto de los 10 discos cómo estás leo querido cómo va cómo va muchas gracias por la invitación a cada dispuesto a poner mi corazón en estos 10 discos bueno me dijiste que elección difícil selección jodida es difícil es muy difícil que sean 10 para alguien para un melómano es muy difícil la parte de las listas se va renovando en sí sí constantemente constantemente el culo que el culo que la gente termina eligiendo cosas que lo llaman los llevan a su adolescencia o a su preadolescencia creo que más o menos eso es lo que elegí pero van pasando va pasando la vida y vuelven vuelvo a tener nuevos discos favoritos así que bueno bueno ya vamos a ver cuáles son hablemos un poquito de tu labor como músico como productor me contaste antes de empezar a grabar que estás trabajando con una banda que se llama hugo y los gemelos que de paso la recomendamos para que la vayan a escuchar con que otros artistas has trabajado con que otros ahí haciendo laburo de producción bueno mira actualmente estoy laburando con con hugo y los gemelos como dijiste estoy también trabajando con la avenida báltica es un solista del chaco también estoy trabajando con julie gerbasoni que es un santafesino solista y dicroico que es otra otro otro proyecto de más tipo de música electrónica también santafesino laburo con mucha gente de santafes hace tiempo que empecé a laburar con el chino manzuti que hoy en día es muy amigo mío como un hermano y a raíz de eso se me fue ramificando así que bueno he laburado con con el chino estos que te nombrado la mayoría son de santa fe así que bueno en eso en eso andamos perfecto leo querido quiero que nos cuentes también cómo cómo fue haber sido parte del proyecto octafónico el proyecto de nicolás sorín cómo llegaste ahí cómo empezó tu relación con él cómo fue eso llegué medio de cara dura porque bueno era algo que era un proyecto que a mí me gustaba mucho yo toco con ignacia también que es una genia una amiga y alguno el tano guanadío en ese entonces percusionista de octafónico me vio y compartimos escenarios para yo tocar con ignacia y en un momento el primer tecladista de octafón y esteban shaman es un grosso bueno dejó la banda y yo me auto postulé así a cara de perro y nico no me conocía pero bueno después le copó probé un ensayo nico fue una vuelta a mi casa 15 minutos y pretendió pasarme todo un show que teníamos a una semana si no le entendí una goma pero bueno me puse a estudiar los temas y a un ensayo y después tocamos ahí en la plaza vaticano después como mi debut con octafón y luego la prueba de fuego les gustó y bueno fue una una escuela para mí estar al lado de gente que admiro muchísimo que han sido maestros para mí tanto el chibi fernández como como nico sorín son gente que nada genios de la música que que los quiero mucho hoy son hermosas personas y con la que he aprendido mucha música perfecto leo querido recientemente has lanzado el EP unos temitas que onda como viene ya dejando de lado lo que es producción tu laburo como músico como solista planea sacar algo más este año shows algo en el horizonte sí sí tengo una próxima fecha el 11 de abril en matienzo que ahí voy a tocar en un formato de banda pero cuarteto como que estoy haciendo varios formatos y estoy haciendo un sexteto con donde somos cinco voces que cantamos bien al frente que está buenísimo y a raíz de haber hecho mucha música para teatro es últimamente también el show en vivo tiene con una apuesta performática viste así que nada les recomiendo a la gente que vaya a perfecto 11 de abril en matienzo y después si estoy estoy grabando para tengo la intención de este año poder sacar dos EP que formen un disco vamos a ver si lo logramos bueno buenísimo buenísimo leo querido amigos antes de ir a la lista de los 10 discos favoritos de leo les agradecemos muchos si se suscriben si nos dejan un comentario un like si comparten el vídeo todas esas cosas hacen que el canal siga teniendo más ruedo llegue a más gente y juntemos más suscriptores así que ya saben amigos suscríbanse dejen un comentario de que no me gustan compartan el vídeo activen la campanita cuando se suscriban para que youtube les avise cada vez que sacamos un vídeo nuevo en fin sigamos haciendo crecer acá x entre todos leo querido ahora sí vamos con tus 10 discos favoritos y vamos con el primero que es la marcha del golazo solitario y el fabuloso es tremendo el tremendo arrancate con dos discasos discasos y bueno los cadillac fue la banda que en cierto punto fue la banda que yo fui fan de adolescente de niños y el motivo por el cual empecé a tocar podría ser un poco por eso porque al principio yo tocaba medio como por un juego jugaba el básquet cuando era chiquito los bulls chicago bulls y yo flasheaba que iba a ser jordan en realidad de repente como a los 14 15 años un amigo se compra un bajo los dos éramos fan de los cadillacs y me dice ya fue hagamos una banda y ahí empecé a tocar toque por primera vez tocamos por primera vez en la escuela que habiéndose como dos mil alumnos era una escuela muy grande y a partir de ahí fue que empecé dije quiero quiero hacer música y quiero tocar en bandas y tocábamos temas de los cadillacs más acá pero bueno algún tiempito llegó este disco que lo sigo escuchando hasta el día de hoy me parece una locura de largo sur si 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 lleno de temas sostiene bueno roble se jota la vida un montón condenaditos condenaditos no descaso en caso negra un montón y un montón bueno la marcha del colapso solitario de los cadillacs del año 99 si no me poco pozos fabulosos calavera el disco número uno con cuál seguimos leo querido disco 2 tengo acá puesto lo voy a pronunciar muy mal con el inglés sin sign and deliver bien que eran tibi no sé cómo se pronuncia Thousands luis fin saltos y enviarie entrega se reg senhor se reg Crepe es un discóngulo qué qué fue por ahí la puerta de entrada para mí para conocer ese trend artista era una época donde ya estaba Bueno, ya casi estaba desaparecido el cassette. Para mí, ¿no? Te cuento mi experiencia. Y bueno, era todo CD y ahí estaba apareciendo el MP3. Y había un señor que iba así, esto en Mendoza, ¿no? Yo soy menos señor. Había un señor que iba casa por casa y con un catálogo de, no sé si eso pasaba acá, seguro que sí. Más en barrio. Sí, por mi caso no sé, creo que no pasó nunca, pero andás a ver. El chabón iba con un catálogo de música y vos le encargabas. Y fue una época donde encargaba discografías, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces decía quiero la discografía de Stevie Wonder. Y bueno, pero después te traía un MP3 con todos los discos de Stevie Wonder. Todo el retrucho, obviamente. Obvio, obvio, sí. Pero me acuerdo que me acuerdo de poner ese disco y poner y estar en repeat. Repeat y repeat. Y estaba como loco con ese disco. Comprimido, ¿viste? En MP3 el peor archivo de audio para que te entren 30 discos en uno. Sí, sí, sí. Qué época, boludo. Qué época. Tenía un montón de eso. Era la explosión. Sí, sí, sí. Era toda una novedad, ¿viste? O ibas por la calle y estaban los puestitos con los... Sí, ahí. En bolsita o en sobrecito blanco. El verbatim. Era una locura. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Era diferente escuchar música antes, ¿no? Y antes de eso todavía más. Sí, sí, ya. Yo ya agarré la última gran época digamos del CD. O sea, agarré la transición del CD a lo que es el streaming hoy, ¿viste? A lo que es Spotify, iTunes y demás. Entonces creo que agarré lo mejor y lo peor incluso de cada época, de cada forma de consumirlo. Sí, y claro, lo que pasa es que antes no quiero parecer un viejo choto, pero era como que vos le dedicabas un tiempo de calidad a escuchar música. Seguramente todos los que hoy en día somos melómanos, seguramente vos lo hacemos, ¿no? Por más que lo hagamos en Spotify. Sí, sí. Pero antes vos, o sea, vos tenías que trasladar tu cuerpo hacia un lugar, comprar el CD, ponerlo y sentarte a escuchar viendo el librito, ¿entendés? Sí, obvio. Es otra cosa. El olorcito. El olorcito así, nuevo. Claro. Trindo que era, ¿no? ¿Te acordás? El olorcito así, nuevo. Sí, sí. Hermoso. Segura. Bueno, y con el cassette más aún, porque tenía algo más análogo todavía. Claro. Debería meter una lapicera para rebobinar, ¿viste? El otro día mi mujer me decía cuando éramos más jóvenes que le había regalado yo un cassette en un sobre, un cassette con unas canciones tipo hechas, ese había sido el regalo. Me había olvidado yo de eso, pero... Claro. Era la playlist de la época. Era el mix, la playlist de la época, boludo. Claro, pero vos fíjate qué lindo, porque hoy no podés hacer un regalo así, tangible, ¿no? Está bien lindo, ¿vale? De la otra. Estaría lindo igual. Sí, de una. Que haga que la otra persona se traslade a un lugar, lo ponga, ¿viste? Es como... Ah, bueno, eso. Me gustaba. Excelente. Bueno, Sign, Seal and Delivered, el disco número 2 de Stevie Wonder y de la lista de los 10 discos de Leo. Vamos con el tercero, Leo, querido, ¿cuál es? Sí. No están en un orden específico por nada, ¿no? Está bien, está bien. Perfecto. Puse Alta Suciedad, la de Calamaro. Qué grande. ¿Por qué está en la lista? Porque es un disco que tiene unos temones alucinantes para mí, ¿viste? Me parece que es una máquina de hacer canciones, Calamaro. a mí me sucede algo con él que en entrevistas y eso me... no lo puedo escuchar mucho, que digamos, pero ante sus canciones soy totalmente débil, me parece un capo. Y... me encanta. Y creo que tiene unas canciones que están buenísimas. Nada. Lo he escuchado y lo he escuchado bocha, ¿viste? Muchísimo. Así que, bueno, por eso entró. Excelente. Alta Suciedad de Calamaro, disco número 3. ¿Con cuál seguimos, Leo, querido? Puse Clicks Modernos. Bien. Estoy bastante... Está apareciendo bastante seguido, ¿eh? Está apareciendo seguido Clicks Modernos, ¿eh? Últimamente. Sí. Es que, bueno, no puede más. No puede más. Son todos temones. Para mí, todos los discos que he elegido son... tienen todos temones. Y hay algunos por ahí más personales. Pero bueno, Clicks Modernos me parece que está increíble, digamos. Es como... Un quiebre de... La parte, me parece, en la carrera de Charlie, ¿no? Sí. Obvio. Como empieza... Empieza a meter elementos que hoy en día están vigentes. Elementos de audio, máquinas de ritmo, como el 808. El sampleo, los samplers. El sampleo, claro, ¿entendés? Y seguramente para los... más con... los conservadores del rock nacional de esa época, porque no existía, pero... Tengo entendido que fue medio resistido, como que... Sí. Como que ya no es el de pelo largo, ¿viste? Que hacía canciones contra la policía, que se lo... Claro, venía de Cerú, venía de Cerú. Aunque sí, aunque tiene un montón de... Sigue diciendo cosas. en Clicks Modernos. Así que bueno. Sí, obvio, tenés los dinosaurios, por ejemplo. Claro. No soy un extraño. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Excelente. Bueno, Clicks Modernos de Charlie, disco número 4. ¿Con cuál seguimos, Leo? Re trillado, seguro. El amor después del amor. Bien, bien. Ya te lo han dicho mucho. Y seguramente, sí, sí, Fito aparece, Fito aparece. Cuando son cosas nacionales, ya hay un grupito de artistas nacionales que ya son como los más elegidos. Charlie, Calamaro, Fito, Los Cadillacs, Los Redondos. Pero sí, mirá, para mí que, siempre lo digo, no soy un admirador de la obra de Fito, no voy por ahí, pero sería necio de mi parte no reconocer que el amor después del amor es un gran disco. Es un disco. Es un disco. Es un disco. Y tiene mi canción favorita del catálogo Fito Paesense, que es Zayas y sí, el círculo de Bava. Hermoso. Hermoso. Pero bueno, contanos vos, ¿por qué lo elegiste? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que hayas tenido? ¿Por qué está en el disco? Sí, hay mucha música, yo soy el cuarto de cinco hermanos, ¿viste? Hay mucha música de esa época que me llega por mi hermano más grande, ¿viste? Y nada, recuerdo de, tengo miles de recuerdos, nada, de ver la tapa, y a flashear con la tapa, nomás, ese chabón todo flaco, así medio feo, para los estándares de hegemonía. Y me encantaba, me encantaba. de Thelma y Louie, me encantaba, cuando bailaba, de Wachim, tengo muchos recuerdos de esa época, y de Mamar, así, disco de mis hermanos. Recuerdo también, de haber tenido vida de su género, y tener una flautita dulce, y sacar, necesito, y dije, no lo elegí ahora, pero, qué sé yo, también podría estar. Bien, excelente, el amor después, el amor de Fito Paez. Antes de seguir con la lista de Leo, también les quiero recordar, amigos, que tenemos Cafecito, es una aplicación, donde ustedes, si quieren, obviamente, nos pueden hacer una donación monetaria, por más mínima que sea, eso, después, lo usamos para comprar equipamiento, para mejorar el canal, mejor cámara, mejor todo, así que, todo eso, también nos sirve para, seguir haciendo crecer el canal. También suscríbanse, como les dije antes. Bueno, Leo querido, vamos con el disco número 6. Puse, que no sé si es un disco, oficial, pero, exacto, es un disco que gasté, que se llama, Elija y Gane, de Spinetta. Ah, es un recopilado, ¿no? Sí, 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 sí. Que la tapa son, como los lomitos, sí, sí, sí tenía, sí tenía un tema, que creo que está solamente ahí, que correr frente a ti. Ah, viste que siempre, en los compilados, algún tema nuevo metían. Algún tema, sí, sí, sí. Bueno, ese disco, lo escuché un montonazo. Y fue muy injusto, tener que elegir uno, El Flaco, porque podría haber dicho, Silver Sordo, o para los árboles, o Pan, pero bueno. Tengo una anécdota muy linda, con Silver Sordo. A ver. Que también, en esa época, que había que ir a una casa de discos, a comprar un CD, yo había escuchado, había visto en MTV, el video de Tonta Luz. Ah, ¿para cuál? ¿El que está en el auto, con la bolita de luces? No, uno que es como un muñequito, así, es medio de animación, el video. Ah, sí, porque hay dos versiones de ese video, creo. Sí, sí. Y había flasheado con ese tema, entonces fui a Amadeus, a Edad Mendoza, a una tienda, y compro el Silver Sordo. Eso era, unas diez cuadras de mi casa, me vuelvo caminando, qué sé yo, y voy directamente a poner el tema, creo que el tema cinco. Tuki lo pongo, y termina el tema, viste que el tema termina, ah, sí, ah, y de repente se empieza a escuchar, ah, una cosa así, y digo, la puta madre, está rayado el disco. Entonces volví a la tienda, y le digo, mirá, está rayado, no puede ser, si es nuevo, qué sé yo. Le digo, fíjate el tema cinco, al minuto, no sé qué, y lo puso en los altoparlantes, y me dice, sí, tenés razón, está rayado, y me dio uno nuevo. Me volví, lo puse de vuelta, y se escuchó exactamente lo mismo, y dije, ah, qué boludo, es así. Qué buenísimo. Sí, entonces, bueno, eso es lo que tenía en esa época, escuchar un disco, o sea, yo en esa mañana, le dediqué toda una mañana, a escuchar ese disco. Quiero ir, volver. Claro, claro. Pero bueno, le hiciste bien, porque metiste un compilado, o sea, no te pudiste elegir por uno de estudio, así que dijiste, bueno, vamos por un compilado que tengo. El Hija y Gane, lo escuché mucho. El video que yo te digo, de tonta luz, ¿lo viste? Porque está en otra versión, que se mete de espineta, se mete el flaco en un auto, y tiene un chofer, y al chofer después, le tira con la pistolita de juguete, es una cosa medio rara, ¿viste? ya lo voy a ver. Que estoy en una estación de media, en YouTube tiene que estar por ahí. Bueno, El Hija y Gane de espineta, el disco número 6, y cuál es el disco número 7, Leo, querido. Puse Close to the Age, P.E.S. Muy bien, ¿por qué lo tenemos ahí? Porque fue un disco que también, a veces lo escucho hasta el día de hoy, son de esos discos que, el otro día, ah, el otro día, hará unos meses, estaba acá, con un bajista que vino a grabar, y bueno, terminamos de grabar, empezamos a hablar de música, qué sé yo, subamos uno, y le digo, pero, ¿nunca escuchaste Close to the Age? No, nunca lo escuché. Y nos dedicamos, esos 18 minutos, después de haber fumado, a escuchar Close to the Age. Ah, o sea que, ya venían con una estimulación extra. Sí, claro, pero lo envidie tanto, de, 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 de estarlo, de verlo, como, como, escucharlo por primera vez, porque no es lo mismo, cuando escuchas por primera vez algo, obvio, que cuando ya lo escuchaste, a menos que entre, que tengas en algún estado, estupefaciente, que es lo más parecido, escucharlo por primera vez. Que te permita percibirlo de otra forma, ¿no? Claro. Bueno, y en una época, que toqué mucho rock progresivo, y entonces, hubo una época, donde, curti mucho, y es, eh, Pink Floyd, King Crimson, eh, Goethe Report, que se lo, y, y es, ese disco me parece increíble, y esa obra me parece alucinante. Excelente, Close to the Edge, de Yes, el disco número 7. ¿Cuál es el siguiente? Leo, disco 8. Eh, Dark Side of the Moon. Bien, bien. de Pink Floyd. Excelente. También, recuerdo un, un, una vuelta, haber tenido mucha fiebre, y estar escuchando, este disco, y era como, escucharlo en otra dimensión. De divino, sí. No sé, sí, me acuerdo, no sé, esas cosas que uno se acuerda. Eh, hace, hace un tiempo fui a verlo al Teatro Ciego, a verlo, a ver, a escucharlo. A escucharlo. Qué irónico, ¿no? Fui a verlo al Teatro Ciego. Sí. Y a escucharlo en el Teatro Ciego, que hacen esas escuchas, viste. Ah, los parlantes, los parlantes holofónicos. Sí, sí. Nunca fui a una, pero me dijeron que está muy bueno. Sí, es otra cosa, empezar a escuchar cosas que no están en realidad en el disco, que están, pero las percibís de otra manera, está bueno. Es una linda experiencia. Tipo, te llevan un cuarto, todo, totalmente oscuras, ¿no? Claro. Y suenan por todos lados, es como que te rodea el sonido. Así es. Sí, sí, sí. Mirá, nunca había ido. Y el teatro, ir a ver teatro, ir a ver. Ir a funciones de teatro también está bueno. Juegan con los otros sentidos, digamos, que no sea la vista. Mirá, mirá vos, mirá qué opado. Tengo que ir a uno. Hace rato que vengo diciendo que tengo que ir a uno, pero nunca se me da. Porque encima hacen con un montón de artistas, de discos, hay ciclos llamados a eso. Claro. Me acuerdo que en el Conex hicieron. Sí, en el Conex, de hecho, la band premiere de Mini Buda, el segundo disco de Octavonic, lo hicimos ahí con los parlantes golofónicos. Ah, mirá. En el Teatro Cielo. Mirá, mirá. Muy bueno. Copado, buenísimo. Bueno, Pink Floyd, Dark Side, gustemos un disco ocho. ¿Con cuál seguimos, Leo, querido? Disco nueve. Puse un grande, que no sé cómo se llama, viste, pero un disco de Mercedes Sosa, que es un grande éxito, que sale en la como dibujada. Un grande éxito de Mercedes Sosa. ¿Será Cantora? No, ¿no? Cantora es entre los duetos. Sí, Cantora es el disco doble. También lo podría poner tranquilamente. Pero sí, Mercedes Sosa entra en mi playlist de sensibilidad, digamos, y siempre la escucho. Y bueno, ese disco tiene, no sé, Alfonsina y el mar, La masa, Temones, Duerme negrito, son todos temas que a mí personalmente me van a la fibra, viste, a la argentinidad. Qué lindo. Bien, bueno, Mercedes Sosa, un grande éxito, uno que apareció por ahí. No, después vamos a buscar bien cuál es, así ponemos bien los datos y todo eso. Ese lanzamiento oficial, supongo yo. Sí, 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 mirá, lo voy a buscar. Está en Spotify. A verlo. Creo que sí, sí, de una, sí está. Igual debe haber un montón de compilado de Mercedes, así que. Uno que dice, ah, no, no es gran éxito, se llama 30 años. 30 años. Sosa, 30 años. Bueno. Sale ella dibujada, digamos. Bueno, buenísimo. Una foto dibujada. Buenísimo, 30 años de La Negra, de la querida Mercedes Sosa. Leo, llegamos al 10, llegamos al disco número 10. ¿Con cuál cerramos esa lista? ¿Cuál es ahí el gran finale? La grasa de las capitales. Uy, con todo. Sí, sí, sí. Me parece, fue también un disco que me, que me remarcó y que, que cada tanto lo escucho también de vuelta. Me parece una locura. Ya como abro, viste con ellos cantando, con la grasa de las capitales. Sí, 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 es increíble. Me parece que me salté de fuerza natural. Me salté de fuerza natural. ¿Tenías uno ahí extra? Bueno. Sí. Bueno, vamos con la grasa y después vamos con, Sí. Con fuerza. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo una de las primeras veces que, no sé si está en la grasa, creo que no está en la grasa de las capitales, música del alma, o sí. Creo que no, 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 creo que no, pero dejame, dejame chequearlo por las dudas, pero, no me estoy adaptando a las reglas de hablar solamente de las canciones que están dentro. No, en la grasa tenemos San Francisco y el Lobo, Perro Andaluz, Viernes 3 AM, Noche de Perro, todo este mazo, grudo. Todo este mazo. Frecuencia modulada, Paranoia y Soledad, Los Sobrevivientes de Canciones de Hollywood. No, música del alma no está. Discaso, discaso, sí, sí. Yo siempre dije que lo, en lo que respecta a Charlie, Cerú siempre va a ser lo, lo que más me gusta de su obra, de su vasta obra, Cerú. Sí, sí, sí. Discaso. Está por sacar un disco ahora, Charlie, ¿no? Sí, pero hace rato que está por sacarlo igual, la lógica del escorpión, pero hace un par de años, es el Chinese Democracy de Charlie, no sale más. Ah, el smile. Sí, lo último que supe es que estaba trabado, porque había un cover en el disco, ahora no recuerdo cuál, y había unos temas legales ahí, para que se destrabe el asunto, ¿viste? No sé en qué quedó eso, así que si alguien en los comentarios no quiere decir, alguien que sepa, o lo googlean ahí, y vemos cómo va a estar el asunto. Yo espero que este año, de una vez por todas salga, porque el último cover fue Random, que salió hace como siete años. Sí, sí, sí. ¿Te gustó ese disco? Me gustó, sí, 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 está bueno, ¿no? Sí, sí, me gustó a mí también, gran disco, Random. Bueno, Fuerza Natural dijiste que había quedado ahí. Sí, tengo dos anotados que me quedaron. Dale, dale, vamos a tirarlos, dale. Y bueno, Fuerza Natural es uno, que me parece, las letras que tiene, además de la música, digamos, y esa cosa medio western que tiene el disco, creo que las letras son un poco hasta premonitorias, te diría, de lo que, no sé, mi flash. Sí, sí puede ser. de lo que después le pasa a Gustavo, y me emociona un montón, me emociona una bocha. Bien. Después anoté, en vivo en Buenos Aires, de los fabulosos Cadillac, porque también es otro disco que, en la adolescencia, nada, me escuché una bocha, una bocha, muchísimo. Es del año 95, medio. 95. Después de la explosión del León, del Matador. Sí, sí, lo que cantaba ahí Vicentico, lo que gritaba es increíble. Pic Cadillacs, esa época de los Cadillacs en vivo. Sí, no, zarpada. Toda la energía, fúl. ¿Qué tenés? Mirá, estoy acá chusmeando la lista porque no me la acordaba. Bueno, mi novia se cayó en un pozo ciego, laguijón, vasos vacíos, desapariciones, mucho de, mucho del León ahí acá, gallo rojo. No hay mucho en la primera época acá, ¿eh? No hay mucho. El cover de Gunston Brixton de The Clash. Hermoso. Qué eran los Cadillacs. Los queremos un montón. Te tiro otro bonus track. Dale, decime. Que no lo anoté, pero es una banda que me encanta mucho, que es Cafeta Cuba. Tiene un disco que se llama Sino. Los amo. Sí, sí, los amo. Los amo. Sí, sí. Sino me parece un discaso mal. Uh, me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Desde la musicalidad, la conexión, el concepto, cómo cantan todos, y las letras me parecen zarpadas también. Uy, hace cuento que no escucho ese disco, Leo, hace un montón. Pero yo amo, amo Cafeta Cuba, soy fan. Ese disco abre con 53100, con el pip, pim, 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 el teclito. Pero que abre con ese? No, es verdad. Abre con Seguir Siendo. Seguir Siendo, después viene Tengo Todo. Tengo Todo, que la canta José Lo. Como enganchado. Sí, pará, vamos a repasar ese disco, porque hace un montón. Claro, abre con Seguir Siendo, Tengo Todo. Después sigue 53100. Sí. Que es el código postal de Ciudad Satellite, que era la ciudad donde se formaron ellos. No sé si tenías ese dato. Ese dato no lo sabía. Sí, es el código postal de Ciudad Satellite. Después el Outsider, que me gusta más la versión de la Plugged. ¿Escuchaste el último Unplugged? ¿El segundo? El MTV con la orquesta y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, y zarpado. Bueno, la versión del Outsider con David Byrne, de Talking Heads. Ah, sí. Me gusta más que la que está acá en el disco. Volver a comenzar, que es como la Bohemian Rhapsody de Café Tacuba, dura como 7 minutos, tiene distintos pasajes sonoros, arrullo. Vámonos. Y después ese... Cuando miro, mi vida para atrás. Esos 53100. Bueno, ahí habla, viste, eso de lo que por ahí te estuve mencionando, viste, pon la cinta del disco que grabé, ese solo es lo mejor que escuché. Sí, sí, hermosa. Mirá, esta vez, hermosa balada, de acuerdo. menos la tengo bajada, la vamos a ver. Y es que, que la encanta Quique. Quiero ver, tiene un par de temas que no me gustan mucho. Gracias, nunca me gustó mucho. Abandonado, nunca me gustó mucho. Cierto, pero son poquitos temas que sacaría. Pero discazo, discazo. ¿Es de tu favorito de Café Tacuba o tenés otro? Ay, qué difícil. Sí, creo que sí. Yo tengo uno, yo tengo uno, pero tíralo vos. Objeto antes llamado disco me gusta también y re me gusta. El objeto es un discazo, re también. Pero yo si tengo que elegir uno, me quedo con revés, yo soy. Ese es el doble, el disco instrumental, que uno es instrumental y el otro es cantado. ¿Y qué tema tiene ponerle cantado aquí? Y tiene la locomotora, tiene la muerte chiquita, tiene dos niños, el hombre impasible, el espacio, que para mí es top 3 de canciones de Café Tacuba, el polo en el río, el ave, bicicleta, discazo. Y bueno, después está el otro que es instrumental. Pero bueno, qué copado que haya nombrado Café Tacuba, porque no los nombres mucho en acá, así que sacás mi lado fan y empiezo a hablar y me vuelvo loco. Yo desde que vivo en Buenos Aires, cada vez que vivieron fui y así se da. Porque también, en vivo me parece que también es un algo. Sí. Tremendo, te deja boquiabierto. Yo los vi, yo los vi tres veces, creo, y la mejor fue, no sé si fuiste vos al Gran Rex cuando presentaron Hey Baby. Sí. Estaban. Sí, con todas las luces. Yo estaba en segunda fila, creo. Y la luces de audio rítmica que tenía el chabón en el traje. Sí, qué buen recital es. Sí, me duró como tres horas. Y Hey Baby es un discazo encima. Eso es lo mejor. También está buenísimo. Que siguen sacando temazos. Sí, que me cantó solo ese tema que es un puñal al corazón. El mundo en que nací. La de él. El mundo en que nací. Hermoso. Hermoso. Hermoso, man. Sí, Café Tacuba, los amo, man. Yo también, yo también. Así que bueno, ya nos cruzaremos en algún show de... Hace mucho que no vienen igual, Antes de la pandemia, 2019 fue la última vez. Sí, sí, hubo una época que vinieron seguido y sí, hace mucho que no vienen. Era una época que vivían acá directamente. Tocaban todos los meses. Sí. La trastienda, tocaron un montón de veces, Gran Rex también. Manda muy festivalera también, ¿viste? Siempre iban al Pepsi, al Joaquín. Siempre lo metían ahí. Lo metían ahí. Bueno, Leo, querido, hermoso, terminé esta charla modo cafeta. Gran selección ahí de los Liscos. Así que bueno, jueves 11 de abril en el Matienzo, ¿verdad? ¿Ya están las entradas a la venta? Todavía no. Todavía ni siquiera está anunciado. Ah, bueno, tenemos primicia para KX. Bueno, si llegan a salir para cuando salga el video, pongo el link ahí en la descripción para que vayan a comprar los tickets. Obviamente, para el video. Y te ponemos el link ahí en Spotify para que vayan a escuchar tus laburos musicales. Bueno, Leo, querido. Muchas gracias. No, a vos, querido. Muchas gracias, loco. Muchas gracias por haber sido parte de acá del programa. Gracias a vos, Axel. Me encantó. Gracias, querido. Bueno, amigos, hasta acá llegamos con este programa de KX. Suscríbanse, dejen su comentario, dejen su me gusta, compartan el video. Ustedes ya saben, sigamos haciendo crecer el canal. Amigos, nos vemos en el próximo video de KX Contenidos. KX Contenidos. KX Contenidos. KX Contenidos. KX Contenidos. KX Contenidos. KX Contenidos.